hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre can yaman y de metos de mir antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos en un giro sorprendente y conmovedor de los acontecimientos se informa que la reconocida actriz turca de metos de mir está haciendo planes de boda por segunda vez en su vida la noticia ha provocado un hervidero de especulaciones y entusiasmo en las redes sociales mientras los fanáticos anticipan ansiosamente los detalles de sus próximas nupcias de metos de mir adorada por su actuación versátil y su carismática presencia en pantalla había sido el centro de atención anteriormente por su relación con el también actor can yaman si bien su relación siguió siendo un secreto celosamente guardado los fanáticos no pudieron evitar esperar un final de cuento de hadas para la pareja en pantalla que capturó corazones en todo el mundo en la exitosa serie el que en ficus sin embargo parece que de metos de mira vuelto a encontrar el amor los detalles sobre su nueva pareja y las circunstancias que rodearon su segundo compromiso se han mantenido en secreto lo que añade un elemento de misterio al anuncio la actriz siempre ha sido discreta con su vida personal y prefiere dejar que su trabajo hable por sí solo su paso de bailarina y modelo a convertirse en una célebre actriz en la industria del entretenimiento turca ha estado marcado por la dedicación y la pasión por su oficio queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós y